Muchos de los países de la región tienen preocupación por el hecho de que este sea un mal ejemplo que siente precedente para América Latina. La Presidenta Argentina, Cristina Fernández, a propósito de los golpes de Estado en la región y Honduras, dijo lo siguiente hoy. En un mundo globalizado, los golpes van a ser de carácter cívico-mediático. Entonces, acostumbremos a este nuevo escenario, pero no dejan de ser eso, golpes. Ruptura del orden democrático, no respeto a la voluntad popular, no respeto a las instituciones. También el Presidente Chávez se expresó con respecto al caso de Honduras en la cumbre de hoy en Mercosur. Yo pido que nosotros aprestemos más bien. Apretemos, en vez de estar aflojando, apretemos. No podemos reconocer ese gobierno. Como bien lo ha dicho el Presidente Lula, te oí que lo dijiste en varias partes, en Europa hace poco. Pero no solo no reconocerlo, allá hay un pueblo en resistencia. Ese pueblo estoy seguro que va a seguir en resistencia. Y ese pueblo en resistencia, ¿qué opina acerca del hecho de, también de la necesidad de articular respuestas hemisféricas ante un problema que comenzó en Honduras, pero que comienza a tener señales de que pueda ocurrir en otras regiones del continente? Bueno, yo pienso que no solo a nivel de Estados gobiernos progresistas de izquierda debe de construirse y fortalecerse mecanismos que respondan concretamente para revertir hechos criminales como un golpe de Estado, una dictadura, sino que también como movimientos sociales diversos del continente debemos de prepararnos para enfrentar esas embestidas del imperialismo y que es necesario articularnos, coordinarnos, porque sepamos que esta es la continuación de toda esa política de anexión que ha querido hacer Estados Unidos con nuestro continente preocupados ante el hecho de que están perdiendo control, han perdido el control de este continente y que necesitan siempre seguir saqueando nuestros recursos. Entonces, como pueblos, como organizaciones y como gobiernos-estados del pueblo también debemos de dar una respuesta igualmente hemisférica e incluso global. Y ya hacia el interior de Honduras, ¿cuál sería entonces la estrategia de este movimiento de resistencia dados los últimos acontecimientos? Mira, la estrategia nuestra sigue siendo la misma de siempre. Dijimos, frente al golpe de Estado, lo único que cabe es la resistencia para volver al orden constitucional y poner al presidente Zelaya en su puesto. Si eso no se logra, como ha sido, nosotros también dijimos que lo que procede no eran elecciones sino que volver al orden constitucional a través de una asamblea nacional constituyente. ¿Y cómo sería posible ahora la lucha por esa nueva asamblea constituyente cuando ya hay un gobierno que el próximo año debe asumir la presidencia de ese país? Para nosotros, para nosotros esa es la continuación del golpismo. Un gobierno ilegítimo en lo nacional e ilegítimo internacionalmente por la mayoría de las naciones del mundo. Por un lado. Por otro lado, en lo económico, el Estado mismo, óyeme, ese Estado lo tienen totalmente quebrado y el país, su situación económico-social es muchísimo más grave que nunca. Ese va a ser un gobierno totalmente inestable. Ese va a ser un gobierno totalmente débil. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes aquí en Sudamérica frente a gobiernos de ese tipo? O que renuncian, o que los pueblos lo votan, o que se buscan salidas políticas. Y una salida política podría ser, tal como lo planteamos nosotros, ir a una asamblea nacional constituyente con mayoría popular. ¿Y cuál sería el camino hacia esa nueva asamblea nacional constituyente? Desde el punto de vista legal, ¿cómo se articularía una propuesta de ese tipo? Bueno, en Honduras no hay algo que esté escrito en piedra respecto, bueno, mucho menos con una asamblea nacional constituyente. Pero yo le quiero decir que antes de la legalidad que pretende lo que está construido en esa democracia capitalista, está la legitimidad que un pueblo le puede dar a un proceso de lucha. Porque nosotros sabemos que los oligarcas no van a ceder, así no más. Nosotros tenemos como frente de resistencia que impulsar y fortalecer toda esa correlación de fuerza social y política para sentar a ese régimen golpista y con la fuerza del pueblo y con una construcción colectiva, con debate, análisis colectivo y construcciones de propuestas colectivas, es que vamos a impulsar esa asamblea nacional constituyente, popular y democrática. ¿Y este frente de resistencia adquiriría nuevas formas de constitución, de agruparse, una fuerza política tipo partido? Mira, definitivamente en Honduras están dadas las condiciones subjetivas para lo que es el Frente Nacional de Resistencia siga adelante hasta triunfar en sus propósitos. Y también están las condiciones subjetivas que es las que te relaté en materia de económica y en materia de deslegitimidad del gobierno para lograrlo. Nosotros siempre seguimos considerando y vamos a seguir considerando que el Frente Nacional de Resistencia ha tenido un triunfo de tope a tope, como decimos. El pueblo hondureño ha cambiado radicalmente. Tenemos todo un frente organizado en distintos niveles y vamos a mejorar esa organización, vamos a mejorar la conducción y vamos a hacer de ese frente un cambio radical. O sea, el mejor parto que ha tenido el pueblo hondureño en este siglo se llama resistencia. La partera de esa resistencia se llama oligarquía nacional e imperialismo de los Estados Unidos. Y esa resistencia va a ser la sepulturera de los golpistas, va a ser la sepulturera de la constitución de 1982 y va a ser la sepulturera de la vieja Honduras. Tómalo en cuenta y verás que así será. Y sin dudas los que organizaron y concibieron este golpe de Estado no tuvieron en cuenta que esto podría pasar, que se podría dar este triunfo de la resistencia y que en definitiva la lucha continuará. Les agradezco mucho habernos acompañado hoy en vivo desde el sur, tanto a Berta como a Carlos. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos los compañeros que aquí nos han estado acompañando y muchísimas gracias a todos los pueblos del mundo que se han solidarizado con nosotros, a todos los gobiernos. Ya vimos ahí la resolución de UNASUR. Tienen que poner las barbas en remojo porque los gringos al estar perdiendo en Irak y Afganistán vienen a recuperar este continente y ya empezaron por Honduras.